Por favor... Un valentin muy poco santo. ¿Qué has hecho ahora? La gran mayoría de carteles y cositas que vas a ver aquí... En el juego. No te muevas, Sin. ¿Qué? ¿Qué has hecho con el verdadero Riley? ¿Y mi hermano? ¡Lo juro! ¡No soy un sims! ¡No dispares! ¡Por Dios, somos familia! ¡Baja el arma ya! ¡Es un sims! ¡Nos matará a todos! ¡Kyle, no! Vale, se acabó el espectáculo. En Diamond City no hay sims. ¡Qué guapos! ¡Solo estáis vosotros con vuestra maldita mano ya! Quiero comprobar una cosa. Quiero comprobar si es un sims de verdad o no. De hecho, quiero comprobarlo. No me dio tiempo. No me dio tiempo. Me mataron antes. Bueno, yo me lo llevo. ¡Necesito que te apartes! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No te esperabas que tuviese el inventario entero o qué? Ya sé. Sí. ¿Qué hace todo el mundo aquí parado todavía? ¡Ale, se despeló todo! ¡Oh! Es que no hay derecho, ¿eh? ¡Sí! ¿Un poquito? Vale ¡Valentino! No, Valentín ¡No! ¿No subió ahora? Sí ¡No morgut! ¡Ah, está aquí! ¿Y seguro? ¡Ah! Me encanta que esta zona siempre haya tiroteos Es que gracias a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha pasado varias veces de hecho ¿Pero a quién disparan? ¿Tú por qué estás desnudo? ¿Tú? ¡Hola! Eh... ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te va eso de repartir leña? Que entonces soy tu chica ¿Qué clase de cosas tienes? Si puede cargar, amartillar y escupir plomo, lo vendo También vendo cosas para cortar y aporrear Para esos chalados de las distancias cortas Pero la muerte caliente volando más rápida que la velocidad del sonido Me tiembla la rodilla solo de pensarlo Echaré un vistazo Y ahí están ¿A ti también se te ha cortado la respiración? Crie que Yo te hecha de ver Me hizo mucha ilusión cuando apareció la serie Que muy posiblemente simplemente se parecía Pero es que tiene el mismo gorro Tiene el mismo maquillaje Tiene la misma chaqueta Y por eso digo En plan Hago muchas casualidades ¿Sabes? Si es el deporte se dice críquet Si es el deporte se dice críquet No, es el deporte Me compro una espada Me compro una espada Me la pego También me puedo comprar Una bomba nuclear en forma de mina El deporte se dice crí pum Y el deporte se dice críe Y los deporte se dice Un apelante Me thanking Yo te hecha Lo amo Tiene que ver Tiene que ver No, es bueno No, es no No sé si tiene un latino... Tiene traumas... ¿Qué coño? Salí un grito, ¿sí? Yo lo había jugado. Ah, bueno. Grillo. Eh, al menos es un trabajo honrado. Escúchame, que este pavo me diga que al menos es un trabajo honrado. Sí, no me jodas. Hola. Ay, no puedo. Oh, Trinity. Ah, que toqué. No suena nada. Este es un mensaje pregrabado. Este hay que lo escucha, ¿no? Trego. Ayuda. Sí. Socorro, o Mayday O lo que en narices se diga por la radio Me llamo Rex Woodman Me tienen retenido en lo alto de la torre Trinity Creo que los supermutantes planean devorarme Voy a configurar esto para que se repita ¡Oh, mierda! Tengo que cortar Viene uno de los supermutantes ¡Socorro! Vale Pues esperáis sentados, ¿vale? Creo que está ahí Si lanzo una nuke ¿Tú eres pana? Sí Uy, aquí hay cosas ¿Cómo que el enemigo ha mutado? No tengo miedo Eso va para mi perro Venga, ven corriendo ¡Uy! 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 ¡Una pata! ¡Me la robo! ¡Venga! Tengo todo el día No tiene agujeros Uy, 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 uy Yo estoy más feliz en la que venga No sé lo que me voy a encontrar aquí dentro, pero voy a estar mejor Está lloviendo Un amigo monstruo... Neneno ¿Qué está pasando? Hola ¿Qué está pasando? ¡Joder! ¡No! ¿Dinero? Creo que va a haber necrófagos. Eso no lo han hecho los necrófagos. Guardar. ¿Esto está muerto? Sí. Es uno. ¿Vale? Tú no estás muerto, ¿verdad? Uy, lo sabía. ¿Esa era la de aquí? No sé. ¡Albondiga, corre! ¿Albondiga? ¿Albondiga? ¿Albondiga, correle? ¿Albondiga, correle? ¿Albondiga, correle? ¡Bondiga! ¡Amir! Es que viene, que viene, anda la mierda. Es un legendario. O sea, tienen muchísima vida, te dan muchísima radio y hacen mucho daño. Cosas aleatorias. Normalmente, dinerito, cosas de padeación. No me merece la pena. Y mucha experiencia. Eso sí que me merece la pena. Ves, si ya ha dejado llover. Venga, vamos. Él también salió. Pésimo. Vale, albondiga, corre. Albondiga, corre. Albondiga, corre. Albondiga, corre. Albondiga, vámonos. Vámonos. Tenemos cosas que hacer. Vámonos. 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 Cuida tu arma y ella cuidará de ti. Vale. Sí. Hola, Carla. Oiga. ¿Qué plan tienes? ¿Quieres comerciar, robarme o preguntarme cómo llegar a Diamond City? Las tres. No te voy a amenazar. Vamos a ver lo que tienes. Ah, bueno. Tengo un poco de todo. Que quedas tú, grata. Vale. Me encanta que cada vez que... Aproximadamente dos minutos. ¿Cómo? Es racista. Ah. No sé si hay que hacer. Con mi vida. No, espérate. Hay uno de estos que le he vendido sin querer. Este. Eso es mío. Bueno, no es mío. Es de albóndigo. Es de albóndigo. Y no quiero absolutamente nada de esto. Pues, o sea, esto te da un 30% de tu vida y esto te da 36 de vida. Sin más. Ah, vale. No, esto es un consumible. ¿Puedo comprar un bate de béisbol? ¿Puedo comprar un bate de béisbol? Vale. Eh, si me p... Si me podés da... Ah... Ah, fantom. Sí, pero esto me... A ver, ¿cuántos me puedo comprar? Eh, para que la estafa... Tengo contigo la venta de mi renta. Un placer hacer negocios contigo. Venga. Claro. Claro. Enseguida dejo lo que estaba haciendo para hablar contigo. Eres sarcasmo. Ahora guardo toda mi chatarra. Vengo aquí. Agarro todo esto. Hostia, tengo mucho peso. Qué pena, tío. Gracias por ver el video.